Ahora vamos a analizar diferentes formas de las ecuaciones y ver unos casos particulares donde esta forma a veces no es posible. Bueno, vamos a empezar. A mí me dicen que L1 es esta ecuación, tiene esta ecuación. Alfa por 5 menos 1 más 2, 1. Y me piden hallar la forma implícita de la ecuación, algo parecido a esto. Así que vamos a ver ahora y vamos a plantear que XY es igual a, esto, alfa por 5 menos 1 más 2, 1. Muy bien. Lo hago, lo igualo componente a componente. Digo, XY es igual a 5 alfa, 5 por alfa más 2, y es igual a, y igual a menos 1 alfa, o sea, menos alfa, más 1. Y de esas dos tengo que sacar, tengo que eliminar de alguna manera, el parámetro alfa. Lo voy a hacer fácil, voy a despejar alfa de ambas. Me queda X menos 2 es igual a 5 alfa, paso el 1 para acá y me queda Y menos 1 igual a menos alfa. Divido esto por 5, todo por 5 y esto por menos 1 y me queda X menos 2 sobre 5 igual a alfa. E Y menos 1 sobre menos 1 igual a alfa. Como esto es lo mismo, es el mismo alfa, puedo decir que X menos 2 sobre 5 es igual a Y menos 1 sobre menos 1. Multiplico todo por 5, para eliminar este y me queda X menos 2, 5 por esto, divido 5, se me cancelan los 5, igual a Y menos 1 por 5 sobre menos 1. Me queda X menos 2 igual a 5 y divido menos 1 es menos 5 y, 5 por 1 divido menos 1, son menos 5 sobre menos 1, más 5. Igualo todo, paso todas las X y de un lado, X más 5Y igual a 5 más 2, o sea que me queda X más 5Y igual a 7. Esta es la forma implícita, X más 5Y igual a 7. Vamos a ponerlo acá. X más 5Y igual a 7. Una forma de ver que no me equivoqué mucho es si este punto cumple la ecuación. Si X vale 2, Y vale 1, 5 por 1 es 5 más 2, 7. Mucho, mucho no lo equivoqué, no me alcanza con eso, necesitaría otro punto. Pero yo sé que ese resultado está bien ahora, porque lo verifiqué. Ustedes deberían verificar. Vamos a hacer este otro. Ahora, vamos a buscar primero, para esta L2, un vector director. Esto está definido por un vector director que es un punto menos el otro, o sea, menos 3, 2, menos 0, 1. Con la diferencia de los dos puntos, ya tengo un vector director. Menos 3, menos 0 es menos 3. 2, menos 1, 1. Y un punto de paso, un P2, llamémoslo así. ¿Cuál de los dos es más fácil, 0, 1, 0, 1. Quiere decir que L2 estará definida como X grande igual al rector director por un parámetro, más el punto de paso, más el punto de paso, o sea que acá vamos a ir completando este cuadro poniendo X igual a X igual a X grande, L2, menos 3, 1, más 0, 1. Ahora, vamos a buscar lo que nos piden de esta, que es, además de esta, la ecuación implícita. Bueno, acá tengo que XY es igual a menos 3 Lambda, Lambda. Hice esta multiplicación, más 0, 1. O sea que X es igual a menos 3 Lambda, más 0, e Y es igual a Lambda más 1. Despejo Lambda de los dos, me queda X sobre menos 3 igual a Lambda, Y menos 1 igual a Lambda, igualo X sobre menos 3 igual a Y menos 1, Multiplico todo por menos 3 y me queda X es igual a menos 3Y más 3. X más 3Y igual a 3. Esa sería la forma de esta, la forma implícita. X más 3Y igual a 3. ¿Sí? Cuando X vale 0 y Y vale 1. No hay un error en los 0. Creo que está bien. X más 3Y igual a 3. ¿Sí? ¿Listo? Ah, yo quería agregar algo más en estas. No, pero lo voy a hacer en particular con los ejemplos que vienen ahora. Fíjense en este caso. ¿Sí? En L3. En L3 yo no tengo mayores problemas cuando quiero plantear la ecuación vectorial. Yo digo, L3 está definida por un vector director igual, un punto menos el otro, 5, 5, menos 5, menos 1, me queda 0, punto y coma, 5 menos menos 1 es 5 más 1 es 6. Y un punto de paso, P3 igual a 5, o sea que mi recta es X igual a 0,6 por un parámetro T más 5, punto y coma, 5. Ahí está, ¿Ven? Ahí está, ¿Ven? Esta pasa por el punto 5, 5, está por acá. Vamos a sacar el carterito. Siempre me quedan cortos. De un vector director que es 0 en X, 6 en Y, o sea un vector hacia arriba. No sé si se ve bien acá, pero esta sería mi recta L3. Cuya ecuación va a ser un poquito particular, ¿Sí? Porque es una recta vertical. A ver, yo digo que XY es igual a 0 por T, 0 más 5, ¿Sí? Punto y coma, 6T más 5. Estoy componiendo esto. O sea que X es igual a 5 e Y es igual a 6T más 5. Muy bien. ¿Cuál es su ecuación implícita? ¿Cuál es la ecuación implícita de esta recta vertical? En realidad lo que a mí me interesa es esto, ¿Sí? La forma implícita es X igual a 5. La que no existe es la forma explícita, porque esta tiene una pendiente que no sabemos cuántas. ¿Sí? Es una recta vertical, no es una función. Cuando yo hablaba de Y igual a M por X más B, hablábamos de funciones. Muy bien. Esta es la forma implícita. Y la otra, la vectorial paramétrica, la tenemos allá abajo, ¿No? X igual a T por 0.6 más 5,5. Bueno, esta tiene una historia similar, pero sí tiene lo que estamos acostumbrados a ver de una ecuación de la recta. Fíjense, pasa por el punto 2, 1. 2, 1. Ahí. Pasa por acá. Y el vector es el 1 en X, 0 en Y. O sea, el vector director es así. Quiere decir que la recta L4 es una recta horizontal. Esto es L4. Muy bien. ¿Cómo será su ecuación en forma implícita? Vamos a hacerlo acá. L4 está definida por beta por 0,1. No, perdón, 1,0. 1,0 más 2,1. Esto es XY igual a beta por 1 más 2, beta más 2, punto y coma, beta por 0 más 1. Igualando, me queda X igual a beta más 2, e igual a 1. Esta es su forma implícita. Esta sí la conocen. Es decir, igual a 1 era la función constante, donde iba a ir siempre 1. Una recta horizontal con pendiente 0. O sea que esta, la ecuación implícita, es Y igual a 1, igual a la explícita. Nos queda ahora, para completar esto, de acá, hallar la forma paramétrica vectorial de esta. Y eso es muy sencillo. Mira, yo sé que X más 3Y es igual a menos 1. Voy a espejar X en función de Y. Me queda menos 3Y menos 1. Y ahora, esto porque queda más lindo así, ven que no hay fracciones, nada. Digo, Y es igual a un parámetro T. Y es igual a menos 3Y, o sea, por T, menos 1. Ya tengo la forma que se llama cartesiana paramétrica. Y ahora voy a plantear lo siguiente. Voy a decir, mi punto XY es igual, meto esto ahí, en un vector genérico o un punto genérico. Menos 3T menos 1, punto y coma, T. Y empiezo a descomponer. Yo insisto en esta operación, porque más adelante se hace muchísimas veces. Hay que dominarlo sin dudar. Voy a separar los que tienen T de un lado, más los que no tienen T. Menos 1, 0. Si yo sumo este vector más 7, me queda menos 3T menos 1. T más 0, T. Ahora saco el parámetro, como un escalar que multiplica, y obtengo la expresión paramétrica. Vectorial paramétrica. Lo que me pedían acá, ya lo tengo. Digo, X es T por menos 3, 1, más menos 1, 0. Listo, ya está todo lo que me pedía el ejercicio. Hasta el próximo ejercicio.